El Consejo Nacional para la Discriminación investiga el caso contra el diseñador Varys Aluvalia, a quien se le negó un abordaje en un vuelo de Aeroméxico. Aquí se lo dimos a conocer para hablarnos más sobre este tema, para saber hasta dónde llega la discriminación, tan sólo por la apariencia, en este caso, de los seres humanos. Saludo con mucho gusto, vía Skype, a Saeed Laugavi, representante de la comunidad musulmán en nuestro país. Saeed, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Gracias. En los últimos meses, en los últimos años, ¿qué tanto han experimentado ustedes, su comunidad, ese tipo de discriminación por apariencia? ¿Nos puede narrar? Bueno, hablando de mi experiencia propia, realmente no hemos tenido ningún problema de discriminación. Al contrario, que realmente prefiero a ese país por la libertad de expresión. Este es número uno porque estoy aquí. Comparando a muchos países que he visitado, no quiero mencionar cuál de tantas, pero realmente después de haber salido siete años buscando algún país mejor que México, no lo podía encontrar, y regresé directamente. Entonces, yo soy el presidente del centro educativo de la comunidad musulmana. Hasta la fecha nunca he encontrado alguna queja de discriminación de manera formal, digamos. Y con esta forma podemos decir que realmente en otro centro escucho algún rumor que empieza la gente a hacer una discriminación con los musulmanes por lo que pasó en Francia, tratando de generalizar todos los musulmanes. Pero de manera formal, en el centro en que vienen, por ejemplo, por lo mínimo como trescientas personas cada viernes, de dos a tres de la tarde, e incluyendo también las mujeres, los niños, si realmente había alguna discriminación, hubiera venido directamente a la mesa directiva para quejar. Claro que de vez en cuando, por la vestimenta, a veces pueden decir algunas cosas nada más de afuera, ¿no? Por ejemplo, de vez en cuando algunos de los taxistas no me paran, se me ven, por ejemplo, con una gorra o con el vestido blanco que se llama la valla. Dos taxistas no se paran, aunque realmente no están ocupadas, pero el tercero sí se paran. Y en el caso de las terminales aéreas, ¿hay una revisión en particular hacia ustedes? ¿Qué han notado? Al inicio, al inicio y iniciando desde el 11 de septiembre, sí, cuando van a cada musulmán, lo investigan de manera menciosa, de verdad, y cada uno cuando pasa en todo el aeropuerto no hay problema. Pero ahora empiezan a checar todo casi igual y no se nota nada de diferencia, porque últimamente fui a Panamá, me trataron igual en el aeropuerto como todos los demás. Si tienen que checar, si tienen que quitar el cinturón, antes no hacían eso, pero realmente no hay algo que podemos decir, a ver, ¿cómo eres musulmán? Y chatea de ese lado, no. Entiendo. Bueno, pues lo que estábamos narrando en el caso de este actor norteamericano y lo que le ocurrió con esta aerolínea, en donde por no quererse quitar su turbante, pues simplemente ya no lo dejaron.